A ver, lo que pretendo hacer con este vídeo del Huawei P30 Pro es demostrar mi inocencia de toda esa gente que habla que he manipulado las imágenes del vídeo anterior donde enseñaba donde justo enseñaba una comparativa de vídeo contra el Samsung Galaxy S10 Plus donde estaba el problema es que mi cara salía súper roja, parecía el malo de la película del Capitán América el balón rojo, era súper rojo y quería comprobarlo conmigo mismo, por eso he utilizado las siguientes imágenes que vais a ver que las he grabado deprisa y corriendo, por eso la calidad no es la que yo siempre suelo poner como ahora mismo, pero quería demostrar cómo hay diferencias entre lo que yo veo cuando estoy grabando con el cacharro, lo que reproduce en pantalla y luego cuando tenemos el archivo y lo pasamos al ordenador, lo que se ve y incluso voy a poner el vídeo en FLIR para que lo veáis vosotros, os lo descarguéis y lo comprobéis por vosotros mismos si os apetece pero yo solo me quiero defender estoy cansado de escuchar idioteces de todos esos usuarios de Huawei que parece que os consta la vida en ello parece que el móvil es vuestro hermano ¿qué pasa? es que si lo hacen mal no se le puede decir venga, comenzamos ¿cómo estamos? pues sabéis que, os voy a enseñar porque en el último vídeo, en el de Huawei P30 Pro contra Samsung Galaxy S10 Plus grabando vídeo a 4K 30 fotogramas por segundo tuvimos el problema en pantalla del color rojizo como podéis ver en el vídeo, a mí no me llama tanto la atención ¿y por qué no me llama tanto la atención? pues bueno, después de recibir tantísimos comentarios vuestros que ha sido un mogollón sobre todo de gente tocando las narices ¿por qué no tenéis otro nombre? solo tocáis las narices por favor, no faltéis a la gente no nos insultéis ¿qué pensáis? ¿que lo hacemos a posta? que si estáis comprados, que si estáis pagados a Samsung que bla 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 son gilipolleces pero me jode hacer este tipo de vídeos porque tengo que demostrar no tengo por qué demostrar pero os tengo que demostrar por qué sale lo rojizo e incluso dejando mal a Huawei otra vez más hay una actualización que no he actualizado para enseñaros esto pero otra vez tengo que dejar mal a Huawei por sus propios usuarios y voy a enseñar de dónde procede el rojizo y por qué mis ojos no lo vieron claramente y lo vais a ver en vivo y en directo voy a dejar un único plano para que no podáis decir que lo he alterado un único plano aquí tenéis la hora podéis fijar la hora podéis fijar en lo que queráis pero no en un único plano os voy a enseñar todo así que vamos al ataque primero que quede claro que este es el Huawei P30 Pro para ver si no es el Huawei P30 Pro es que siento mi tono de voz sabéis que no estoy acostumbrado a ser así pero es que me tocan mucho las narices y nosotros también nos defendemos a ver si creéis que nosotros no nos defendemos ¿vale? aquí tiene su super teleobjetivo de cámara sus tres lentes su objetivo FOF su LED lo que queráis el P30 Pro ¿vale? bien ahora abrimos la cámara perfecto ¿vale? me voy a vídeo fijaros que los colores están en el estándar ¿vale? está el estándar claramente no hay nada activado ninguno ¿vale? no hay ningún modo belleza está todo funcionando ¿queréis ver la resolución? pues también la tenéis aquí en 4K UHD ¿vale? sin trapa ni cartón ahora ponemos a grabar lo doy la vuelta y me voy a grabar yo ahí estoy grabándome y os estoy contando lo que ha pasado con el color rojizo el color avatar el color lo que queráis soy un tomate y si os fijáis en mi cara ahora mismo estoy blanco puedo tener a lo mejor algún color rojizo porque hace calor aquí en el estudio pero estoy blanco y sin embargo aquí me está grabando con ese degradado esa abusiva técnica de procesado en rojo que es un defecto que es un defecto de software probablemente el vídeo ya es yo que no lo voy a cortar para que veáis que no hago trampa así que si me equivoco ahí se queda la equivocación y ahora vamos a darlo por acabado ¿vale? ya lo hemos acabado perfecto y ahora lo vamos a abrir aquí tenemos el vídeo y ¿lo veis? os fijaros ni trampa ni cartón ¿os fijáis en el procesado? esos cambios de colores que se dan en pantalla pero aún así Huawei intenta no me estáis oyendo aquí está intentando Huawei mantener el tipo pero a mí me enseña a mis ojos me está enseñando que esto se ve bien con lo cual si yo simplemente grabo y lo veo desde el móvil a mí me engaña y yo no veo rojizo por ningún lado bien perfecto ¿no? nos vamos entendiendo perfecto vale ahora nos vamos al ordenador tengo el Android Fire Driver le vamos a abrir que es de donde yo trabajo siempre bueno le tengo que cerrar y le voy a volver a abrir para que reconozca donde estaba antes ¿vale? nos vamos a todo lo que tengo hecho con él y justo aquí tenemos un vídeo a las 21.04 ahora son las 21.05 del día si lo pone 21 no lo pone por ahí si a ver bueno no se no pone la fecha pero aquí si la pone 4 del 4 del 19 sin trampa ni capotón lo pasamos aquí lo estoy pasando al escritorio el vídeo pesa 152 megas ya en la miniatura se ve ese color rojizo y lo voy a abrir dedicado para los fanboys de Huawei que me están tocando las narices porque quieren llevar la razón en todo y nosotros solo hacemos nuestro trabajo a mí no me paga Samsung a mí no me paga Huawei a mí me dejan los terminales y yo como ellos saben hago lo que quiero hago lo que me da la real gana porque yo me gusta enseñar lo que creo que está sucediendo con cualquier terminal a mí nadie me compra porque para eso hay otras personas que le parecerán bien a mí no me parece bien porque tú el que estás ahí detrás te quieres comprar este terminal y si te gusta el vídeo quieres grabar bien vídeo pues yo estoy aquí para enseñártelo así que ahora mismo damos aquí y chachachán lo estáis viendo ¿verdad? soy un tomate un tomate de calidad pues sí esto es lo que quería enseñaros y aquí lo veis sin trampa ni cartón y ahora venga a escribir todo el mundo a decir ay es que he visto tú que en el fotograma tal ha saltado la imagen y lo has podido hacer tú vale decir lo que os dé la gana pero yo estoy ahí como un tomate y encima vamos a hacer la comparación con el móvil y en su galería normal vamos a ver la diferencia que hay en el procesado ¿dónde estás? que no te veo a ver vamos a ver las diferencias entre ambas cosas primero 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 aquí ya se ve bien la diferencia ¿vale? fijaros mi tono pálido y el tono rojo activamos activamos con ese degradado esa abusiva técnica de procesado en rojo que es un defecto que es un defecto de software probablemente yo voy a bajar la ISO para que luego no me digáis así que si me equivoco ahí se queda la equivocación y ahora vamos a darlo por acabado ¿vale? ya lo vamos a acabar ¿tienes algo que decir? estoy cansado de escuchar idiotesis bueno hablando justo del tema ahora mismo he hablado con Alejandro Pérez incluso con Tolo pero Alejandro Pérez me ha dado una buena idea me he bajado el VLC para Android para este caso para el juego IP30 Pro y quería ver si hay diferencia entre los reproductores así que he probado ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? me está grabando con ese degradado esa abusiva técnica de procesado en rojo que es un defecto de software probablemente el vídeo ya os digo que me lo voy a cortar para que veáis que no hago trampa así que si me equivoco ahí se queda la equivocación y ahora vamos ¿de verdad algo tiene algo que decir en mi contra? yo estoy haciendo mi trabajo mi trabajo era enfrentar el Samsung Galaxy S10 Plus contra el Huawei P30 Pro en vídeo 4K en 4K 3860x2160 a 30 fotogramas por segundo incluso el audio estaba desincronizado porque probablemente el Samsung Galaxy S10 Plus grababa a esos 30 fotogramas por segundo y este otro estaría a 29,97 lo suficiente y lo justo para que se desincronizara los labios pero eso ya lo veré más adelante solo quiero defenderme y que veáis que las cosas se ocurren porque sí de hecho hay una actualización de hecho hay una actualización que actualizaré en cuanto pueda y ya os diré si lo han arreglado o no pero no pienso enseñarlo en este vídeo porque no me da la gana las cosas son así así que por favor antes de insultar a la gente antes de decir que no llevamos razón ya que nos ponéis en duda comprobarlo por vosotros mismos antes de ponernos a parir porque a lo mejor alguien lo merece que les pongan a parir pero a lo mejor otros no lo merecemos que ya está bien ya está bien tenéis que entendernos un poquito ¿no? venga hasta pronto todo 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 Gracias por ver el video.